En realidad, más que como defensor, me parece que las reflexiones las tenemos que hacer nosotros como sociedad. Por ahí lo que dijo Mario Juliano fue muy ilustrativo. En realidad, esto, y yo desde una experiencia personal, esta es la segunda vez que intervengo en un simulacro, pero la otra fue público, pero el defensor dijo algo muy cierto, y que es que el juicio por jurado es el Estado que le está pidiendo autorización a sus ciudadanos justamente para hacer una intromisión en la vida de alguien que es de lo más grave, como imponerle una pena. Es decir, que los ciudadanos están por encima de cualquier Estado, de cualquier juez, y ese creo que es el presupuesto ideológico fundamental del jurado, más allá de otras virtudes que tenga. Y creo que en esto fue muy enriquecedor y que todos los que participamos, a partir de eso, somos más conscientes de ello. Gracias.